Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Nosotros somos musulmanes, adoramos un Dios misericordioso, clementísimo, poderosísimo al mismo tiempo, pero clementísimo. Y un Dios de justicia. Y somos una comunidad musulmana argentina que queremos paz en nuestro país. Y que vamos a defender la paz en nuestro país. Y que la paz requiere que haya justicia. Y lo que está ocurriendo en estos momentos no es justo. Porque nuestra gente es absolutamente inocente. El tema, desgraciadamente, con la comunidad islámica comenzó cuando ocurrieron los hechos, la explosión en la embajada de Israel y la AMIA, que nosotros condenamos desde el primer momento. Jamás tuvimos nada que ver con eso. Jamás encontraron, y ellos que investigaron hasta los tachos de basura, no era el menor indicio, como es lógico que sea, porque nada tuvimos que ver con eso. Pero desde entonces, periódicamente, sufrimos una gran persecución. Creemos que sacar el eje de la Argentina de una postura equidistante en los problemas del Medio Oriente y darle incidencia a aquellos sectores que son parte del problema del Medio Oriente y que podemos discutir como argentinos acerca de ese tema. Pero no viene al caso traer aquello para acá y decir, como se titulaba hoy, en forma absolutamente irresponsable, porque no es lo que el juez dijo para nada, de que hay célula de Hezbollah en la Argentina. El Hezbollah es un partido del Líbano. ¿Qué tiene que ver con la Argentina? No hay ningún miembro de Hezbollah en la Argentina porque es un partido del Líbano. Independientemente de lo que nosotros, cada uno pueda pensar sobre el Hezbollah, es un tema aparte ese. Imagínense que Israel invade el Líbano en 1982 y en la Argentina está lleno de judíos que van a Israel todo el tiempo y se sacan fotos. ¿Y dónde está algún perseguido, digamos, por ese tema? Nosotros no vemos. Si viajar al Medio Oriente es pecado, entonces, ¿por qué únicamente es pecado cuando toca a nuestra comunidad? Eso es injusticia y eso está lejos de la paz y la convivencia que todos queremos. Miren, nosotros somos una comunidad. En una comunidad religiosa, islámica, musulmana, hay de todos los colores políticos. En nuestra comunidad hay gente que vota a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba y abajo. Nosotros no tenemos un color político como comunidad islámica. Nuestra visión es el islam y el islam nos dice paz y buena convivencia, buenas acciones, como bien dijo la madre del detenido, de los dos detenidos, cuando hablaba y explicaba al islam nada que ver con generar violencia, nada que ver con permitir que del Medio Oriente se vengan acá a tirar tiros porque hay problemas en el Medio Oriente. Eso no va a resolver nada en el Medio Oriente. Tenemos, además, como argentinos, un papa ahora. Hoy estuve con el máximo responsable de la ELEC Argentina, don señor Poli. Me dijo, me interesa el tema de lo que está pasando con ustedes. Contame, le conté. Y dijo que está muy preocupado con lo que está pasando. Entonces realmente, y que iba a informar además, entonces pongamos calma un tema que no puede ser es que en Comodoro Pi se esté investigando X, lo que sea, lo que cualquier juez crea que debe investigar y en el proceso de la investigación se le da la información a la prensa y la prensa titula que hay células de Hezbollah, células terroristas, porque decir Hezbollah en el contexto de la Argentina no es lo mismo que decir Hezbollah en el Líbano, que es un orgullo Hezbollah en el Líbano, porque le defendió su patria de una invasión y el presidente, que es cristiano, hoy Michel Aung del Líbano, defiende a Hezbollah y se le para a Estados Unidos y no dice Hezbollah es nuestra gente del Líbano. Pero no viene la discusión a eso. Acá, nadie es de Hezbollah. Es como si alguien tiene una foto, como bien dijo el doctor, alguien tiene una foto de Che Guevara, entonces, ah, vos sos del Partido Comunista que hizo tal o cual cosa en Cuba o en donde sea. Es una locura la asociación. Pero estamos desequilibrados en esta ciudad. Se designa ciudadano ilustre a Netanyahu y se agarra a niños de 23 años y se los mete en la cárcel. Estamos todos locos. Un hombre que Netanyahu es conocido en el mundo por lo que está pasando. Entonces, nosotros pedimos a la Ministra de Seguridad que sea Argentina y como tal que escuche todos los puntos de vista si quiere, pero que juzguemos la situación de Medio Oriente como argentino. No podemos decir que vamos a perseguir a esta comunidad porque nos informa el Mossad o porque nos informa la CIA o porque Inglaterra da la alerta. ¿Por qué Inglaterra no da la alerta y desaloja las Malvinas? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se puede entender que Inglaterra da una alerta de terremio y se convulsiona el país y nos dicen que dejemos la ciudad porque vienen 20 señores? ¿Que estos 20 señores deberían parar la matanza en el Yemen? ¿Deberían parar la matanza en Palestina si son tan poderosos? Y deberían parar el hambre porque tienen mucha plata y la usura está prohibida en el Islam y les pedimos al gobierno argentino que deje el tema de la usura. La usura no es una política económica más que para enriquecer a los poderosísimos bancos del mundo y realmente nuestra gente tiene hambre. Entonces, en este contexto nosotros rezamos a Dios y pedimos a Dios paz para nuestro país. Hace 40 años que hacemos diálogo interreligioso y lo vamos a seguir haciendo creemos en él con judíos, con cristianos y con budistas y con quien sea. Sembramos mucho en este país para que nuestros hijos puedan vivir en él. no arruinen lo que sembramos de diálogo y convivencia religiosa en este país. Por favor, vienen de Europa y dicen esto es un paraíso increíble como conviven acá pacíficamente. Hasta tal punto la AMIA no tiene nada que ver con la Argentina que antes, durante y después los argentinos seguimos viviendo judíos, musulmanes, cristianos todos juntos. Y Bursten es un familiar de la AMIA con quien nosotros aprovecho la ocasión para solidarizarnos una vez más condenar el tema de la AMIA y estar con ellos y pedir que se haga justicia y se esclarezca el tema de la AMIA y Bursten que era de los principales opositores y los que más duramente nos trataba vino a la mezquita Taujit y nos dijo yo me equivoqué me engañaron esa es la Argentina de la convivencia la Argentina que recapacita y no se deja llevar por este viento de aquel y que realmente mire si algo tenemos los argentinos de inteligencia usémoslo.